Seis meses han pasado desde que Fernando Villavicencio fue asesinado con tres disparos a la salida de un mítin político en un colegio del norte de Quito. El entonces candidato a la presidencia estaba amenazado y fue cuestionada su custodia policial. En este lapso fueron detenidas 13 personas, acusadas de participar en el magnicidio. Siete de ellos fueron asesinados en la penitenciaría del litoral y la cárcel del Inca el 6 y 7 de octubre. Hechos que llevaron al gobierno de Guillermo Lazo a declarar el estado de emergencia y a pedir apoyo de los Estados Unidos para realizar las investigaciones. Una comisión del FBI vino y el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a quien ofrezca información sobre los autores intelectuales del asesinato. Resultados de los que poco se conoce. Durante esta etapa la Fiscalía General del Estado dijo que contaba con un testigo clave. Y Cristian Zurita, amigo de Villavicencio, informó que el valor pactado por matarlo fue de 200 mil dólares y que las pistas conducían a Bélgica. El testigo protegido, según Verónica Zaraus, viuda de Villavicencio, ayudó no solo a identificarlo a los autores materiales e intelectuales, sino a esclarecer puntos del caso metástasis investigado por la Fiscalía. A pesar de esto, las investigaciones hasta ahora no han esclarecido las interrogantes esenciales.